Música Pasión Móvil Bueno pues ahora les voy a dar un tour rápido Aquí por el Mobile World Congress En lo que son los stands principales De las marcas más conocidas Estamos en el Hall 4 me parece O en el 3 Este es el stand de Microsoft Que están viendo ahora mismo Aquí está la zona de prensa Y de los directivos de Microsoft Donde hemos estado hace rato Y Allá adelante Están la parte donde se encuentran Las zonas demo Al igual que aquí también En la parte frontal del stand De atrás mío están todas las Pequeñas salas de conferencias Por acá tenemos los juguetes Que distinguen a Microsoft Los Windows Phone y la Surface Obviamente pues tenemos Aquí una demo de Windows 10 Algunas computadoras Igual Surface Mostrando El último gran proyecto de Microsoft Vamos a ver que más encontramos por acá Aquí tenemos una empresa que se llama Converse No Converse de tenis Este es con M Por acá tenemos el stand de Alcatel Lucent Como saben es una empresa dedicada a redes De telecomunicaciones Empresariales De gobierno Escolares Etcétera Que también tienen tecnología patentada Y han crecido bastante en los últimos años A raíz de la fusión de estas dos marcas Tenemos el stand de Sony Como pueden ver es un poco caótico El pasar de la gente Pero aquí tenemos El stand de Sony A diferencia de lo que podrían llegar a pensar Estoy filmando con Un LG G Flex Que la verdad es que como pueden ver Graba muy bien el video No lo quise grabar en Full HD A pesar de que tenemos la opción Debido a que obviamente el archivo sería muy grande Y luego cuesta un poco de trabajo subir a YouTube Pero aquí tenemos el stand de Sony Vamos a ver que hay por acá Obviamente tenemos aquí pues La Xperia Z4 Acaba de ser presentada hace unas horas Es muy delgada Ergonómica Ligera Y pues obviamente funciona excelentemente bien Sin duda es una de las mejores opciones En este momento Con tablets Android Obviamente con una capa de personalización Ligeramente mejorada de Sony Tenemos algunas otras cosas Relacionadas Periodistas de todo el mundo En todos los idiomas Es impresionante oírlos hablar en Portugués, Holandés, Alemán Japonés En Chino, en Taiwán Todo el mundo Todo el mundo Continuamos En el mundo Estoy Marc купiendo Pero no necesito definition-